Crisis sanitaria, colapso económico y restricciones extremas en la vida cotidiana. En esta duradera pandemia, los gobiernos de todo el mundo han tenido que hacer frente simultáneamente a una serie de retos sin precedentes. Están los líderes europeos a la altura de las circunstancias. Euronews, en colaboración con la empresa de sondeos Redfield y Wilton Strategies, ha recabado la opinión de los ciudadanos de cuatro países. En cuanto a la gestión general de la pandemia, solo en Reino Unido la mayoría piensa que su gobierno está tomando las medidas adecuadas. Las opiniones están más divididas en Italia y Alemania. Sin embargo, el 58% de los franceses tiene una opinión negativa de la respuesta nacional. Esto se refleja quizás en sus sentimientos hacia el presidente Macron, ya que solo una cuarta parte de la población aprueba o aprueba fuertemente su actuación. Por el contrario, Mario Draghi, Angela Merkel y Boris Johnson gozan de mucho más apoyo, siendo la canciller alemana la que obtiene la mejor puntuación con un 48% de aprobación. Desde el principio, la Unión Europea ha luchado por alcanzar un criterio común para hacer frente a la pandemia, un hecho que no ha pasado desapercibido entre los encuestados. En los cuatro países predomina la opinión de que los Estados miembros actuaron por separado, especialmente en Italia, que se quejó de la escasa ayuda de los aliados de la Unión Europea cuando fue golpeada por primera vez. De hecho, la opinión de que los Estados actuaron juntos es apoyada por más personas en el exmiembro Reino Unido que en los otros. Paradójicamente, en la cuestión del papel global de la Unión Europea en la crisis, son más los italianos que piensan que Bruselas ayudó a su país que los que piensan que no lo hizo. Las actitudes están divididas en Francia, y una pequeña mayoría de alemanes cree que el bloque no les ayudó. Los británicos también tienen una opinión negativa, aunque su país quedó fuera de la respuesta coordinada de la Unión Europea. El mayor punto débil de la Unión Europea ha sido el de las vacunas. La puesta en marcha ha sido lenta y ha sufrido carencias en el suministro. Esto puede haber alimentado un marcado escepticismo sobre la pertenencia a la Unión Europea. La idea de que la pandemia ha reforzado los argumentos a favor de la Unión es una opinión muy minoritaria en cada país. Más del 40% en Alemania, Italia y Francia creen que ha debilitado los argumentos a favor de la existencia del bloque. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero los dirigentes de Bruselas quizá esperen a que el programa de vacunación de Europa acabe ofreciendo una perspectiva más positiva a sus ciudadanos.